Estás preciosa esta noche Te invito a subir al escenario Oye A ver si es cierto si Si todos los buracruzanos cantan, eso es cierto ¿Podrá ser cierto? ¿Tú crees? Me sentía muerte en vida al llegar a ti Tan perdido como el barco sin ti El trabajo acá se esclava de El reloj Sin apenas tiempo ni para el amor Amor Un relámpago en la oscuridad Amor La tiga sobre electricidad Amor Terremoto sacudiendome La noche se convierte en día junto a ti Corazón 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 Amor Amor Corazón Corazón Amor Corazón Corazón Necesito sentir Corazón 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 Nascido otra vez Y tus brazos me vuelve a estremecer Corazón Ay qué carazón Ay qué carochón Ay qué carochón Ay qué carochón Corazón 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 Yo te pido Amor Estás preciosa esta noche Te invito a subir al escenario Oye A ver si es cierto si Si todos los veracruzanos cantan ¿Eso es cierto? ¿Podrá ser cierto? ¿Tú crees? ¡Como! Me sentía muerte en vida al llegar a ti Tan perdido como el barco sin timor El trabajo acá se esclava del reloj Amor Sin apenas tiempo ni parar El amor Amor Un relámpago en la oscuridad Amor La tiga sobre electricidad Amor Terremotos acudiendome La noche se convierte en día junto a ti Corazón, corazón Yo te pido a amar Necesito sentir Necesito sentir Tu hermoso en el mar Corazón, corazón Nació otra vez Y tus brazos me vuelve a estremecer Corazón Ay, qué carochón Corazón, corazón Corazón, corazón Yo te pido a amor 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 Corazón, corazón Nació otra vez Que tus brazos me vuelve a estremecer Haz que hierva la sangre Por mis penas Corazón, corazón Yo te pido a amor 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 Junto a ti, corazón, corazón, sobre ti tu amor, necesito sentir, vibrar mi cuerpo. Corazón, corazón, haz que otra vez, en tus brazos me vuelvo a estremecer, haz que hierba la sangre por mis venas. Corazón, corazón, yo te pido amor.